Una solicitud de renuncia definitiva presentada por el señor senador José Mujica. A los colegas, sinceramente me voy porque me está echando la pandemia. Ser senador significa hablar con gente y andar por todos lados. El partido no se juega en los despachos. Y estoy amenazado por todos lados, por doble circunstancia, por vejez y por padecer una enfermedad inmunológica crónica. Si mañana aparece una vacuna, yo no me puedo vacunar. Y entonces tengo que tomar esta decisión y agradecerles la paciencia que han tenido de soportarme. Y han sido muy elogiosos. Demasiado elogiosos. Yo tengo mi buena cantidad de defectos. Yo soy pasional. Pero en mi jardín hace décadas que no cultivo el odio. Porque aprendí una dura lesión que me impuso la vida, que el odio termina estupidizando. Porque nos hace perder objetividad frente a las cosas. El odio es ciego, como el amor. Pero el amor es creador. Y el odio nos destruye. Y una cosa es la pasión, y otra cosa es el cultivo del odio. Porque hasta hace poco creíamos con pasión una definición de la libertad. Y ahora la ciencia nos dice, si por libertad se entiende seguir los deseos y las inclinaciones, la libertad existe, si por libertad se entiende que somos capaces nosotros de gestar esas inclinaciones y esos deseos, la libertad no existe. He vivido con una definición y me cambiaron toda la letra ahora. Este problema lo tienen las nuevas generaciones. La política tendrá que hacerse caso. Porque la política es la lucha por la felicidad humana, aunque suene a quimera. Mucha gente nos ha dado el apoyo estos años. Veinte y pico de años, tengo que estarle agradecido a ellos, los que deciden, anónimos por ahí, en el seno del pueblo. En política no hay sucesión. En política hay causas. Y los hombres pasamos, y las mujeres también, todos pasamos. Algunas causas sobreviven y se tienen que transformar. Y lo único permanente es el cambio. La biología impone cambio. Pero también tiene que haber una actitud de cambio, de dar oportunidad a nuevas generaciones. Construir. Ayudar a construir el porvenir. Ya que la vida se nos va, y es inevitable, pero las causas quedan. Por eso... He pasado de todo en la vida. Estar seis meses atado con el hambre, con las manos en la espalda. Irme del cuerpo por no poder aguantar en un camión y estar dos días o tres. Estar dos años sin que me llevaron a bañarme. Y tener que bañarme con un frasco. Con una taza de agua, con un pañuelo. He pasado de todo. Pero no le tengo odio a nadie. Y le quiero transmitir a los jóvenes. Hay que darle gracias a la vida. Triunfar en la vida no es ganar. Triunfar en la vida es levantarse y volver a empezar cada vez que uno cae. Gracias. Gracias, señor presidente. Gracias.